¡Bienvenido! 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 Por fin nos volvemos a encontrar Para celebrar la vida Fueron tres años Pero gracias a ustedes Esta espera hoy Tiene un sentido Porque el tiempo nos ha demostrado Que la vida El amor Y la amistad Son invaluables Es el momento de reconectarnos Abre tus ojos Levanta tus manos Comparte esa energía Que guardaste todo este tiempo Porque estamos de vuelta Y ahora Es momento de vivir ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no.